Buenos días, soy Severo Bludo y estamos hoy desde el stand de SUEFUE en Corferias. Estuvimos presentes en la feria de iniciativas juveniles Expo Jóvenes. Allí presentamos nuestro programa SUEFUE y compartimos con los jóvenes de todo el país. Que traían diferentes proyectos para mostrar. Nuestros vecinos de Playtime son unos de ellos. ¿Qué están presentando acá para la feria? Hoy nos presentamos en Cinefira y Locandor. Somos un colectivo cinematográfico dedicado a la proyección y realización de cine. Como colectivo cinematográfico, proyeccionista y cine clubista, presentamos constantemente películas que nos gustan y que nos parecen importantes presentar en el cine club. Y de ahí generamos una conversación acerca de la película y debatimos también con el público en general. Es interesante porque se abren espacios que pocas veces se abren para que hayan tantas alternativas. Hay cine, hay deportes en general, hay robótica, hay un montón de cosas muy bonitas, muy interesantes. Mucho gusto. Gracias, peludo. El equipo de El Diablo Fú estuvo compartiendo con los asistentes a la feria. Realizamos algunos conversatorios, compartimos experiencias sobre la realización de SUEFUE y jugando con los niños a hacer televisión en mi programa. Un cuarto de hora, preguntas peludas con Cepero Peludo. Hola, señora ardilla. Hola. Yo me llamo Mr. Cochino. ¿Y qué es lo que más te ha gustado de la feria? Los menú huevos. ¿Cuántas nueces usted come al día? No, ese es lo que más te ha gustado de la feria. A mí me gusta comer dulces hasta que me queda la panza bien redonda. ¿Por qué es malo? ¿Cómo lo has pasado en Corferio? La he pasado muy bien y he descubierto cosas muy raras. Hoy con razón, me está doliendo la panza. A mí me gusta también morder, ¿sabías? ¿Qué? Ya, nos vemos en la próxima. Descubrí este árbol de maíz Pira en la sección de cine. Y por eso este reportaje llega hasta aquí. Recuerden búscanos en las redes sociales. Buenas noches. No, 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 no